Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loca No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba A mí no me manden flores, que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece Porque amar se le empiece de la palabra amargura Una mentira y un credo Porque la espina del tallo Que injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi moza Que una rosa es una rosa Que te ponga los zapatos de tacón y taconea Que te ponga los zapatos de tacón y taconea Una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa Rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi moza Y con sus pétalos me la curó mi moza